Hola, me llamo Javier García Luengo y os vengo a presentar la página web del proyecto Descubre Palencia. Está realizada junto con mis alumnos de quinto de educación primaria del Colegio Público Padre Flaret de Palencia. En esta página web se recoge información sobre 28 de los más importantes monumentos de la capital palentina y está inspirado en un proyecto realizado por Raúl Diego sobre la península de la Magdalena en Santander. Los objetivos más importantes buscados a la hora de realizar el proyecto fueron, el primero, motivar a mis alumnos a escribir en otro idioma. El segundo, ofrecerles una visión distinta de Internet. Los alumnos están muy acostumbrados a utilizar Internet, pero solamente desde un punto de vista lúdico. Les quería ofrecer la otra visión, la visión de las posibilidades de trabajo reales que nos puede ofrecer Internet. El tercer gran objetivo fue ofrecerles otro punto de vista sobre la historia de la ciudad. Y, en cuarto lugar, me gustaría animar a todos los maestros y docentes a realizar en sus centros educativos un proyecto de este tipo. Para ello, hemos incluido la pestaña Recursos en la página web. Bueno, pues esta es la página web del proyecto Descubre Palencia. La dirección es descubrepalencia.weebly.com.weebly. Es una página web que nos permite la construcción de otras páginas web de forma gratuita, siempre en entornos educativos y muy sencilla. La página web tiene, obviamente, su versión en inglés, que es la misma página, pero obviamente en inglés. La única diferencia es que las audioguías no están locucionadas en inglés porque me parecía muy difícil y muy estresante para los alumnos que intentaran locucionar las audioguías en inglés. Recordemos que son alumnos de quinto, tienen 10 o 11 años y era un poco difícil para ellos. Volvemos a la versión en castellano y vemos que son 11 las pestañas de las que consta la página web. Vamos a ir viéndolas poco a poco, una por una. La pestaña Inicio es, digamos, una especie de introducción a la página web. Se explican los 28 monumentos que se van a ver y se explican brevemente cada una de las pestañas. La siguiente es la pestaña Proyecto, donde se explica el proyecto realizado, los objetivos perseguidos, el por qué el formato de la página web es tan sencillo, de dónde sacamos la inspiración, etcétera, etcétera. Y están las fotos de los alumnos que han realizado este proyecto. Bueno, los siguientes apartados que vamos a ver son el mapa interactivo, las audioguías, las panorámicas interactivas y las imágenes. Bueno, vamos a meternos en mapas interactivos. Mapa interactivo, desde el principio nos parece una muy buena idea geolocalizar los monumentos en un mapa. Y no solo eso, sino añadir cierta información a cada monumento. Así, por ejemplo, si nos metemos en el Museo de Palencia, veremos que incluye no solo su geolocalización, sino la descripción, la información de este monumento, un vídeo explicativo y un enlace web, que es un enlace a Google Street View. Bueno, nos pareció una buena idea mostrar a los visitantes de la página dónde están incluidos los monumentos, es decir, enseñar un poco el entorno de cada monumento. De acuerdo, se pasa ahora a los audioguías que es la parte que nosotros consideramos más importante de la página. Fue como el nacimiento del proyecto. Así, por ejemplo, vemos que están todas las audioguías creadas. Nos vemos, por ejemplo, en la Catedral de San Antolín. Y vemos que, en primer término, está la audioguía grabada y creada por los alumnos. Vamos a intentar escucharla. Bueno, como se puede observar, la calidad de grabación no es la mejor, puesto que nuestros medios no eran los mejores. Básicamente, solo teníamos un micrófono normal y corriente, como el que tiene cualquier escuela. Un programa gratuito, en este caso Audacity, y nuestro estudio de grabación consistía en un aula vacía, con los problemas de eco que eso conlleva. Bueno, la calidad no es profesional, pero el resultado es bastante satisfactorio. Después de la audioguía está la transcripción de la misma, como se puede observar, la tenemos ahí. Y después tenemos los códigos QR, porque nuestra intención es que el ayuntamiento ponga estos códigos QR a la entrada de los 28 monumentos y así el turista se puede descargar en su smartphone la audioguía, en el caso del código QR de la izquierda, o el texto en el caso del código QR de la derecha. Como se puede observar, hemos incluido flechas para mejorar la experiencia de navegación entre monumentos. Así no tenemos que estar yendo al menú constantemente, sino que se puede avanzar o retroceder utilizando las flechas. Bueno, se pasa ahora a programas interactivas. En ellas hemos grabado casi la totalidad de los monumentos incluidos en la página web. Nos falta solo el estudio de Jerónimo Arroyo, puesto que sufrió muchas modificaciones, entonces solo se respeta la fachada original. Entonces, grabar el interior, grabar una vivienda normal, pues no nos parecía la verdad adecuado. Si nos metemos, por ejemplo, en la Diputación, veremos que hay un montón de panorámicas interactivas de las partes más importantes de la Diputación. Por ejemplo, nos metemos en esta, vemos que el programa es de hermandad y si ampliamos, vemos que se puede navegar más o menos por dentro de la Diputación. En este caso, del salón de plenos de la Diputación. Se puede cambiar la calidad de imagen y se puede hacer zoom. Bueno, esto nos pareció muy interesante, puesto que es como navegar, estar dentro, meterse dentro de los monumentos de Palencia. Y después tenemos las imágenes. Las imágenes son fotografías que los alumnos han tomado en su totalidad, bueno, casi en su totalidad, faltaba alguna que tome yo en verano, fueron sus deberes de Semana Santa, el ir a los monumentos a tomar imágenes. Si nos metemos, por ejemplo, en el Museo Diocesano, veremos que hay un montón de imágenes, hay como una especie de presentación y se pueden ver las imágenes seleccionándolas tú, se pueden ver de una en una siguiendo el orden o se puede dar al Play y vemos que la propia animación nos va presentando las imágenes. Bueno, la siguiente imagen que vamos a ver es la sección de antes-ahora. En esta sección hemos incluido animaciones flash en las que están incluidas una foto antigua de Valencia con otra foto actual de Valencia tomada más o menos desde el mismo punto. Nos pareció un muy buen sistema para que incluso los propios valentinos pudieran comparar la evolución de la ciudad. Hay que decir que no pudimos obtener fotos de todos los monumentos, con lo cual no están todos los monumentos, están la mayoría, eso sí. Si, por ejemplo, nos vamos a la plaza mayor, veremos en primer término la foto antigua y la foto moderna. Como se puede ver, la barra de división la podemos mover manualmente o si damos al Play, la propia animación la mueve. Bueno, pues esta es una animación, esta es otra. El programa que crea estas animaciones es muy intuitivo y muy sencillo de utilizar. Os animamos a que las probéis. Siguiente sección, ruta para móviles. Gracias a GeoAumentity pudimos crear dos rutas, una en castellano y otra en inglés, para que si te descargas esta aplicación en tu móvil puedas seguir una ruta pregrabada de los monumentos en Valencia. Con esta aplicación se puede acceder a toda la información sobre cada monumento, ver imágenes de cada monumento, ver vídeos de la mayoría de los monumentos, obtener indicaciones para llegar a cada monumento, no importa el sitio en el que estés, es decir, que la aplicación utiliza automáticamente el GPS del smartphone, ver un mapa interactivo, dónde estás tú localizado y dónde están los monumentos localizados, ver en tiempo real la información de distancia y de dirección para llegar a los distintos monumentos y seguir una ruta predeterminada. En ella los monumentos están ordenados así, primero San Lázaro, luego el teatro principal, etc. Y explicamos más o menos brevemente cómo utilizar la aplicación. Es muy sencilla, muy intuitiva y es gratuita. En la sección de Valencia Aumentada jugamos con Realidad Aumentada, una tecnología que les encanta a los críos y sencilla de utilizar. En la sección explicamos lo que vamos a necesitar y un ejemplo práctico para que la gente vea cómo se utiliza esta tecnología. Ejemplo, veis, no hace falta más que enfocar el marcador a la webcam sin taparlo y sin girarlo en demasía. Los monumentos que vamos a poder ver son el Ayuntamiento, la Catedral, la Diputación, el Instituto Jorge Manrique, el Puente de Hierro, la Iglesia de San Juan Bautista, la Iglesia de San Lázaro y la Iglesia de San Miguel. En la sección están incluidas las instrucciones, así como los links de descarga del programa y una serie de consejos para mejorar la calidad de la visión. Bueno, y para finalizar esta presentación vamos a ver las dos últimas secciones de la página web, que son la de Recursos y Agradecimientos. En la de Recursos hemos incluido todos los recursos materiales y el software utilizado. Os recuerdo que uno de los objetivos principales de la página web es animar a cualquier docente o grupo de docentes a realizar la misma o realizar una parte de la misma. Por lo tanto, nos parecía fundamental incluir todos los recursos materiales y el software utilizado. Recursos materiales son muy básicos, están al alcance de todo el mundo. Ejemplo, hemos utilizado solo un ordenador, un smartphone, un iPad, un pie de micro utilizado para grabar las panorámicas interactivas, un micrófono y una webcam. Nada más y nada menos. Están todos al alcance de cualquier colegio. Y en Recursos Software Utilizado están incluidos todos los programas con los links de descarga de todo el software utilizado, así como una breve explicación de para qué se ha utilizado el mismo. Por ejemplo, si vamos en Flash XMLNet, nos lleva a la página para crear las presentaciones Flash de antes-ahora. Y en Agradecimientos están incluidas todas las instituciones o personas que nos han ayudado a la realización de la misma, así como las personas que han hecho las imágenes 3D utilizadas en realidad aumentada. Acabamos aquí el vídeo de presentación del proyecto Descubre Palencia, animándoos a que lo realicéis en vuestras aulas. Es mucho más fácil de lo que parece, en serio. Mirad, echad un vistazo a las diferentes secciones y veréis que son muchos datos. Eso es lo más complicado del proyecto, pero la verdad es que es muy sencilla de realizar esta página. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!